Ha llegado otra luz, pero ese es un avión. Esa luz que está ahí es un avión titilando, mire la intensidad, mire cómo la luz se desplaza. O sea, el de arriba es un avión. ¿Cuánto es cierto? ¿Se está moviendo? Sí, el objeto que creemos que es un objeto volador se ha desplazado a mano derecha. Pero lo bueno es que hay un avión en cámara cuya luz titila y miren cómo se va desplazando. Va a salir prácticamente de mi cámara. Miren. La luz se está moviendo. Mire el avión donde está allá, mírelo. Esto definitivamente es algo. Voy a ver las noticias ahora a las 11 de la noche para ver qué dicen, si la Fuerza Aérea dice que es algo. Pero, pero, mire, mire, mire por dónde va el avión. Y mire, ahí está el objeto. Vamos a ir a grabarlo, mire, mi esposa acaba de venir. Pierde intensidad por momentos. Y vuelve y aparece. ¿Qué ha hecho? Aquí está mi esposa. Vamos a ir. Escuchen el sonido. Es una avioneta. Esta, que va acá, que fue la que estaba al lado del objeto, se oye el ruido de una avioneta. Estoy volviendo a nuestro objeto. Vamos a perseguirlo, a ver qué pasa. Se movió, ¿verdad? Sí, se está moviendo.